Mía Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Porque yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Aunque hueles muy alto eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía No, no trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Mía 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 Música Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuanto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas Música